El Señor es mi Pastor El Señor es mi Pastor Nada me falta, por prados de fresca hierba me apacienta Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma Me guía por los senderos de justicia, en gracia de su nombre Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis adversarios Un jez con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa Sí, dicha y gracia me acompañarán, todos los días de mi vida Mi morada será la casa de mi Padre Dios a lo largo de los días Amén 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 Gracias por ver el video.